Ok, aquí dice el estimado Alan López, el problema con el dispensacionalismo es que llega a caer en el ya viene Cristo. Y con esto se deja de hacer lo que manda. Es un punto interesante, ahorita lo voy a tocar. Ejemplo, con todos estos temas de las ideologías que he visto, que los cristianos no luchan por la verdad y dicen ya vendrá Cristo. Y no hace nada, no sé si me logro explicar una disculpa. Bendiciones. Ok, aquí ya vamos a entrar a este punto. Precisamente lo que afecta a nuestras cosmovisiones dispensacionales premileniales, postmileniales a mileniales. Ahí va. Miren, hay un problema y no creo que sea de una postura escatológica. Hay un problema que la gente llega a tener un espíritu escapista. Un espíritu escapista y créanme, no solamente está con los postmileniales, bueno, que es más común dentro del dispensacionalismo, pero no solamente con ellos o con cualquiera. Los postmileniales suelen tener la fama de ser personas que luchan, de ser personas que quieren conquistar la cultura, porque según la interpretación de ellos es de que ha sido sujeto para Cristo este mundo. Y los cristianos estamos predicando el evangelio y va a llegar un tiempo de prosperidad, donde la evangelización, las misiones, todo esto, pues llevó a la prosperidad del cristianismo. Ahora es algo que se ha visto dentro de la historia de la iglesia. Es algo que se ha visto definitivamente dentro de la historia de la iglesia, como ha habido naciones que han llevado el estandarte cristiano. No digo necesariamente que hayan sido conversiones, pero a naciones enteras que eran llamadas cristianos. Entonces hay una problemática y el apóstol Pablo lo trata en sus cartas como fue que muchos ya habían dejado de trabajar porque ya esperaban la venida del Señor. De hecho, hasta estaban en los árboles esperando al Señor. Estaban en las azoteas esperando al Señor. Ahora es un espíritu escapista y la iglesia cristiana del primer siglo tuvo ese problema. Ahora, la iglesia en nuestros tiempos sí tiene el espíritu escapista, pero están aquellos que se centran tanto en querer gobernar este mundo que se olvidan de que el Señor venga y no enfatizan la venida del Señor. O sea, son extremos dentro de los sistemas. Somos humanos, siempre caemos en extremos en cualquier sistema que estemos, ya sea dispensacional, postmilenial o amilenial. Siempre hay extremos dentro de los sistemas. Ahora, algo que me agrada y es algo que comenté por ahí en el debate que no, no fue debate, fue diálogo. El diálogo que se dio acerca de esto. Fue que el amilenialismo trata de ser real en el sentido de que podemos presenciar una persecución o bien no se niega que haya una prosperidad de que la iglesia predica y naciones se conviertan. No, ya lo hubo. Puede ocurrir de nuevo. Tal vez, no lo sé. Tal vez eso puede ser muy utópico. Pero caemos en desequilibrios. Caemos, como decía aquí el buen Alan, podemos caer en la despreocupación o más bien en dejar de hacer cosas, no luchar contra la sociedad corrompida. Dejarlos, que digan lo que quieran. Ya el señor viene, ya para qué hacemos las cosas. Ya este mundo está en decadencia. El problema es tener, el problema es tener una visión bastante, bastante pesimista. Es malo tener una visión pesimista. Pero también es malo tener una visión totalmente optimista. Tanto el uno como el otro suele ser desequilibrado. Yo creo que debemos de tener una postura real, que muchas veces, pues no vamos a poder hacer mucho, pero vamos a luchar por hacerlo. Eso yo creo que sería la visión más equilibrada respecto a esto. Entonces, no es tanto los sistemas. Aunque un sistema posmilenial se distingue por ser muy positivista, el amilenialismo aún se nos atribuye que somos muy pesimistas. Y los dispensacionales, que son muy fatalistas, o los premileniales, fatalismo, pesimismo. Entonces, el fatalismo, pesimismo y optimismo puede estar en cualquier sistema de interpretación.